Star Wars Outlaws ha sido el primer juego en toda mi vida que he decidido reembolsar en la historia de Xbox. Se trata del peor juego que he probado en 2024 y probablemente el peor juego de sigilo de la historia. Un sin sentido, en el que las mecánicas de sigilo y el diseño de misiones son horribles, el contenido del mundo y la historia son muy poco llamativos, los personajes del juego son aburridos e insipidos, un juego donde estás obligado a usar una única arma durante prácticamente toda tu partida, donde el cuerpo a cuerpo es ridículo, la progresión de personaje es decepcionante y ya como guinda del pastel y como viene siendo habitual en estos tiempos, se trata de un juego que cuesta entre 80 y más de 100 dólares que ha salido medio roto, lleno de bugs y fallos de optimización, un juego que definitivamente no deberías comprar al precio que lo venden, porque sería un insulto a tu inteligencia y además ni siquiera puedes usar un sable láser. Es tan malo que ha conseguido que las acciones de Wii Soft pierdan valor hasta quedar como estaban hace casi 10 años atrás y con razón. ¿Pero qué ha pasado? No sé tú, pero yo estoy hasta los cojones de ver este tipo de videojuego, tan mal logrado, tan genérico y tan roto que te lo venden como si fuera la siguiente gran cosa, pagando a todos los streamers del planeta para que lo jueguen en directo y hagan ver como que es un juego entretenido y acaba siendo un pedazo de basura vendido a precio de oro. Acompáñame en este rampeo donde vamos a ver todo lo que está mal en Star Wars Outlaws. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal todo culero, me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores para demostrar a mi familia que no soy un completo fracasado y solo puede ser posible gracias a ti. También tienes mi Patreon para hacerte miembro y el Paypal de donaciones por si te apetece apoyar económicamente a este humilde canal, porque está genial hacer videos locuendo, pero Youtube me paga una verdadera miseria y estaría bien comer caliente de vez en cuando. Me quito ya la skin de mendigo digital, comencemos. Algo que me vuela la cabeza de Star Wars Outlaws es como el juego está diseñado para ser jugado como un juego de sigilo, en alrededor del 80 o 90% del juego. Teniendo en cuenta el pasado de Ubisoft y viendo los avances del juego, uno esperaría que sea un juego de acción, con posibilidad de decidir cumplir misiones con sigilo, o con cierta libertad de acción al estilo Far Cry, o incluso al estilo Assassin's Creed. Juegos donde el sigilo forma parte del juego, en mayor o en menor medida, pero obviamente al ser un mundo abierto, la acción suele ser el principal enfoque, por razones de diseño lógicas, teniendo la libertad para actuar conforme mejor te convenga según la situación. Hay juegos como Deus Ex, donde la libertad de acción es total, pudiendo ir a pura acción, pudiendo usar el sigilo para ir por diferentes rutas, o pudiendo usar el diálogo, lo cual encaja con el mundo que nos plantea y está acorde con las mecánicas jugables que ofrece. Después hay juegos como Hitman, enfocado en el sigilo, donde la acción queda relegada a tu última opción, pero el sigilo está también cuidado, que pese a tener la opción de ponerte en plan Skull Shooter, tienes tantas opciones que favorecen el sigilo, que simplemente no te renta hacerlo. Pues Star Wars Outlaws, no es nada de esto, aquí tienes que usar el sigilo por cojones en muchas ocasiones, hasta el punto en el que si te detectan, se termina la misión, no hay otra opción, usa el sigilo, o te vuelves al checkpoint, algo que me parece de locos teniendo en cuenta que se supone que esto es un juego de mundo abierto, pero si vas a poner esta jugabilidad tan restrictiva, es que tu sistema de sigilo será bueno ¿verdad? Pues no, es horrible, a niveles que sobrepasan el absurdo. Tenemos la absolutamente arbitraria detección de los enemigos, que a veces te detectan en momentos en los que no tiene ningún sentido que lo hagan como ser detectado desde a tomar por el culo del mapa, mientras estás haciendo un ataque sigiloso, y otras veces, puedes ponerte a correr delante de un enemigo, y este no se entera de que estás ahí. Que un solo enemigo te detecte, significa que automáticamente, literalmente todos los enemigos del mapa, saben exactamente donde estás. Esto da paso a que activen una alarma casi instantáneamente, que provoca que lleguen más enemigos en el mejor de los casos, pero en el peor, esto implica que automáticamente, has fracasado tu misión, y toca cargar checkpoint. Este tipo de misión en la que no debes ser detectado, conforman como la mitad de misiones de la trama principal, lo cual te obliga a estar metido en un bucle de prueba y error aburrido, repetitivo, y directamente ridículo, que solo te generará frustración, ya que ni siquiera es culpa tuya, no es que seas un mal jugador, es que se trata de un horrible diseño de niveles que te tienes que comer una y otra vez hasta que descubras la mejor ruta que seguir para evitar ser detectado. Es cierto que tienes ciertas opciones para una jugabilidad más centrada en la acción, pero debido a este absurdo diseño de misiones de sigilo obligatorio, no podrás usar esta jugabilidad muy a menudo. Mirad esta misión, una de las primeras del juego, donde tienes que robar una nave sin que nadie active la alarma. Hay barriles explosivos por el mapeado, así que puedes usar a Nyx, tu mascota, para hacer explotar estos barriles de forma sigilosa, pero si lo haces, provocas que los guardias se pongan alerta, y activen la alarma, provocando que falles la misión instantáneamente, aunque no te hubieran detectado directamente. Entonces, si usar las mecánicas que pones a disposición del jugador, provoca que fracases la misión, ¿por qué cojones pones estos barriles en un primer lugar en este nivel? Es un diseño de juego que no tiene ningún sentido. Además, en algunas de las misiones, el tiempo de reacción entre que te pillan, y se termina la misión, es de literalmente un segundo, impidiéndote salir de tu cobertura durante un instante para tumbar a un guardia, o peor aún, que estés derribando a un guardia, y este te pille mientras lo desvives, sacándote de la zona, como cojones me ha pillado, si lo estoy dejando inconsciente, ¿qué cojones es esto? Tampoco es una opción destruir las alarmas o las cámaras, algo que se lleva haciendo en juegos de sigilo desde Splinter Cell, así que aquí no puedes hacer como en Hitman por ejemplo, que puedes destruir una cámara de un disparo, aquí si disparas a una cámara, normalmente provoca que fracases la misión instantáneamente, solo se desconectan con un terminal, y ser visto por una cámara, a menudo provoca que todos los enemigos insta sepan donde estás, o directamente que fracase la misión. El propio director del juego, ante las críticas, ha dicho públicamente que va a cambiar el sistema de insta fracaso de misión, ya que es demasiado difícil para los jugadores, en un parche que saldrá dentro de 10 días. Pero mi rey, no es que el juego sea demasiado difícil, esto no es Dark Souls, el problema no es la dificultad, el problema es que el diseño, es una puta mierda, y no tiene otro nombre. Me parece de chiste, que el tipo salga en plan, ay claro, es que el juego es difícil, tenemos que bajar la dificultad, como si fuéramos gilipollas o algo, no es que sea difícil cabrón, es que tu diseño es horrible, y me parece un insulto a la inteligencia que pretendas hacernos creer que el problema tu basura de sistema de sigilo, es un mal ajuste de la dificultad. Vamos con el sistema de combate, el cuerpo a cuerpo, luce muy feo, y es absurdo, tenemos a una chica como de 40 kilos, noqueando a soldados entrenados con armadura completa, con un puñetazo. Tampoco es para ponerse tiquismiquis con el realismo o no realismo de estas cosas, pero cabrón, como puede ser tan feo o tan vago el sistema de combate cuerpo a cuerpo, volviendo a Hitman, incluso siendo un super agente mutante, el agente 47 no noquea soldados instantáneamente, solo civiles, y no es tampoco el mejor sistema cuerpo a cuerpo, pero al menos cumple, tiene cierto realismo, y resulta un pequeño desafío en el juego lograr hacer estos ataques correctamente, pero aquí no, aquí puedes ir por ahí corriendo hacia fuego enemigo, pegándoles de piñas a todos, como si la protagonista fuera el puto One Punch Man, con unas animaciones muy mal acabadas, dando un resultado bastante feo que a mi al menos me resulta también muy poco inmersivo. Lo mejor del sigilo probablemente sea la mascota, X, que tiene varias posibilidades para ayudarte, como distraer enemigos, detonar explosivos, o agarrar enemigos para que la prota pueda pegarles tremenda piña y noquearlos, pero aún así, el sistema de sigilo me parece terriblemente mal acabado, poco satisfactorio, y en muchas ocasiones directamente absurdo, lo cual no puedo entender, teniendo en cuenta que el sigilo es gran parte de la experiencia del juego, como puede estar tan mal cuidado, no tiene sentido. Cuando el juego no te obliga a usar sus mecánicas de sigilo, descubres que hay un sistema de combate, el cual es más disfrutable que el sigilo sin duda, pero sigue teniendo cosas que no me gustan nada. Lo primero sería la falta de variedad de armas, estando limitado a usar una sola pistola durante la amplia mayoría del tiempo. La pistola blaster, tiene tres tipos de disparo, el plasma, el eléctrico, o el explosivo, siendo cada uno útil según el tipo de enemigo, lo cual no está tan mal. Además tienes un disparo no letal, para incapacitar enemigos, que puedes usar una vez cada 40 segundos o así. También puedes recoger armas de enemigos abatidos, pero aquí está el chiste, al recoger un arma, si interactúas de cualquier forma posible con el entorno, como abrir una puerta, o subir una escalera, la prota soltará el arma, limitando de forma absurda el uso de estas armas alternativas. Además, únicamente tienes un cargador para las armas que recoges, así que su uso está todavía más limitado si cabe. Para ser justos, existen armas guapas, como la ametralladora pesada, o rifles blaster, pero no existe una opción de usar estas armas habitualmente, no es como que puedes crearte una build o especializarte en un tipo de arma, tú tienes tu pistolita, y las demás armas, sean más o menos molonas, están ridículamente limitadas a un uso muy ocasional, y estás obligado a soltarlas a la mínima que tengas que hacer cosas como escalar una pared, aunque ello implique entrar en una fortaleza con una pistola en lugar de con una ametralladora, lo cual no tiene ningún sentido ni jugablemente, ni en cuanto a inmersión, porque cojones iba la protagonista a soltar esa super arma que sin duda vas a necesitar para saltar una fortaleza, que sentido tiene siquiera añadir otras armas si estás casi obligado a usar una única pistola todo el juego, además, como la prota no es una jedi, es una ladrona cualquiera, pues no puede usar los míticos sables láser, literalmente la mejor arma de la saga, ¿por qué cojones no somos un jedi? ¿por qué descartar algo tan interesante como ser un jedi fugitivo, añadiendo los sables láser para cuerpo a cuerpo, y los míticos poderes de la fuerza para en su lugar, tener a una tipa que pega punetazos, y que puede usar una pistola, ¿no es esto un desperdicio para un mundo abierto de Star Wars? No sé, igual es que yo soy un jitter y no me gusta nada, pero me parece una cagada y un enfoque aburrido, prefiero jugar los viejos Kotor, que ahí si podías elegir ser un pistolero, convertirte en jedi y usar poderes y la fuerza, tenían sus opciones para afrontar tu partida, me parece mejor que ser la pistolera del flequillo que pega punetazos con su mascota, el mayor atractivo del juego, era su mundo abierto, el primer mundo abierto de Star Wars jamás creado decían, si hay algo en la industria del videojuego, son mundos abiertos, desde los mundos de acción y aventura de Rockstar, hasta los RPGs de Bethesda, pasando por una amplia variedad de productos entre medias, los propios Ubisoft están ya muy familiarizados con este tipo de juego, no olvidemos que estos cabrones nos trajeron Far Cry 3, que es alto juegardo, sin embargo, para Outlaws, se han limitado a poner las típicas cosas que menos me gustan en un mundo abierto, coleccionables y puzles genéricos, misiones repetitivas clónicas, y una enorme cantidad de espacio totalmente vacío, también tenemos exploración espacial, pero básicamente consiste en disparar naves enemigas, y recolectar lúteo, existen misiones más curradas que tienen cierto trasfondo, pero la amplia mayoría de encargos secundarios, son misiones copypasteadas, que sirven para aumentar tu reputación con las diferentes facciones del juego, se puede encontrar misiones hablando con NPCs, o escuchando conversaciones de la gente, pero en general se trata de contenido francamente olvidable, casi tanto como la misión principal, la trama principal, gira en torno a reclutar a un grupo de expertos, para llevar a cabo un gran golpe, la protagonista, que y ves, es completamente olvidable, e inconsistente, se siente como si su personalidad hubiera sido desarrollada por diferentes personas en la sala de reuniones de una corporación, carece de un sentido del humor, no tiene una profundidad emocional, ni siquiera tiene una motivación definida, es como a que está sobreviviendo durante todo el juego, y carece de una dirección bien definida, sus mayores apegos emocionales en el juego, son su mascota, y un compañero androide, es literalmente una loca de los gatos, cuyo mejor amigo es Chad GPP, ni siquiera tiene sentido su arco con el villano del juego, no es alguien que vaya en contra de la protagonista, se trata de un criminal más, que estaba ahí tratando de llevar sus operaciones ilegales, al que nosotros jodemos, y en respuesta se vuelve contra nosotros, teniendo en cuenta que tanto él como la prota son criminales, tú podrías ser perfectamente el verdadero villano del juego, al final del juego, un personaje nos acaba traicionando, así que te quedas sin el dinero, nada tiene sentido, todo lo que has hecho, no sirvió, todo esto podría salvarse si fuese divertido interactuar con el mundo, pero está muerto, pese a ser una fugitiva y una criminal, no puedes actuar como tal, no puedes atacar a la gente, no hay una reactividad por tus acciones, es un mundo muerto, bugueado, y aburrido, y te cobran hasta 130 dólares por ello, lo único llamativo del juego, es el hecho de estar ambientado en Star Wars, así que si eso es suficiente para ti, supongo que puedes disfrutarlo, pero si buscas un buen juego de mundo abierto, ni se te ocurra comprar este juego, no hasta que rebaje el precio hasta 5 dólares, cosa que va a suceder temprano por el fracaso que ha sido, teniendo juegos como Red Dead Redemption, The Witcher 3, incluso Cyberpunk, sería una estupidez gastar tu dinero en este producto todo culero, si lo que quieres es una experiencia Star Wars completa, aunque son viejos y no tienen el atractivo gráfico que quizás puede tener Outlaws, te recomendaría altamente jugar la saga Kotor, donde si tienes libertad de acción, donde si puedes elegir que tipo de jugabilidad quieres llevar, y donde puedes usar un sable láser, hasta aquí el ranteo de hoy, espero que te sirva para no desperdiciar tu dinero, os estaré leyendo en la caja de comentarios como siempre, muchas gracias por apoyar este canal todo culero con locuendo en pleno 2024, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vosotros estáis suscritos al canal de Monki? Pues no, es que ni a mi familia ni a mí nos gusta el locuendo.